¿Quieres dos salsas que estén listas en menos de 10 minutos? Estas recetas son para ti. Estas bases de salsa nos van a ayudar a preparar muchísimas recetas. Vas a poder preparar para tacos, para enchiladas, para tostadas, para un guiso, para cualquier comida. La base es muy simple, simplemente tomate verde y tomate rojo. Por supuesto cebolla, ajo y un chile verde. A diferencia de otras recetas, estas las vamos a poder cocinar juntas. Simplemente es para mostrarles a ustedes cómo pueden preparar estas salsas y darle muchos usos. Con la sola base. Aquí voy a agregar todos los tomates, la cebolla, el chile serrano, los tomates verdes, ajo. Y de esto voy a agregar doble cantidad, o sea, dos cuartos de cebolla blanca, dos chiles serranos, dos dientes de ajo, un puñito de sal. Y lo vamos a cubrir con agua para llevarlo a cocinar muy bien. Al menos unos 8 a 9 minutitos ya va a estar listo. Primero van a salir los tomates verdes. Recuerden no sobrecocinarlos para que no te quede ácida. Cuando ya veas que comiencen a ponerse en este tono, los vamos a sacar. Lo que va a tardar más en cocinarse van a ser los chiles y la cebolla. Así que lo segundo que vamos a sacar van a ser los tomates rojos. Si tú vas a utilizar una de estas dos salsas, simplemente puedes hacerla o roja o verde. Yo solo te las muestro en un solo video para que tú decidas cuál quieres hacer y con cuál quieres acompañar tus comidas. Después de que ya pasaron otros minutitos más, ahora sí ya están más cocidos los chiles, la cebolla y es momento de sacar también los tomates rojos. Si quieres estos, déjalos un poquito más de tiempo para que la salsa se cocine muy bien y así te pueda ayudar a hacer más salsas diferentes. Me refiero a que cuando cocinas muy bien la salsa, te permite que lo puedas hacer para enchiladas, para tacos, para agregarlo con una base de una sopa, para muchas cosas. Como te dije, esa receta es bien práctica. Cuando ya saquemos todo del fuego, así te debe de quedar. Y simplemente todo directamente en el vaso de la licuadora. Hay muchas personas que le agregan un poquito de cilantro a la salsa roja, si lo puedes agregar cocido en la salsa o lo puedes agregar crudo. En mi caso lo estoy agregando crudo para que su sabor sea un poquito más intenso, pero si lo que tú buscas solamente es una salsa de tomate, omite el cilantro. Este lo voy a agregar mientras la estoy licuando. Como recuerdan que ya utilizamos sal en el agua, le voy a agregar un poco del agua de la cocción para licuarlo. Solamente un poco para que no te quede muy aguada. Y de esta forma tienes tu salsa roja. Ahora vamos a preparar una salsa verde. Como te repetí, el mismo procedimiento agregaremos todo en la licuadora, los tomates, la cebolla, el ajo, el cilantro y el chile. Igual vamos a tomar un poco del agua de la cocción. Como les comenté que ya tenía sal, al final vamos a rectificar el sabor con un poco de pimienta negra y sal para dejar las salsas perfectas. De estas solamente agregaré un poco de agua y de igual forma lo voy a licuar. Y así de fácil tienes dos salsas, una roja y una verde para cualquier tipo de comida. Obviamente si vas a preparar un guiso que no tenga que llevar picante, simplemente omites el chile serrano. Puedes preparar, como te digo, sopas, arroces, caldos, pollo, lo que quieras. Y si las quieres más espesas para tacos, pues simplemente le agregas un poquito menos de agua. Y es todo. Así de fácil tienes estas increíbles salsas caseras mexicanas bien fáciles de hacer. Espero muchísimo que una receta tan simple como esta te haya gustado. Si es así, no te olvides de seguirme porque eso me ayuda muchísimo, tanto aquí como en YouTube. Pronto ya les voy a subir las recetas navideñas, así que no se desesperen. Si les gustaron este tipo de videos no se olviden de seguirme y compartir el video. Y déjenme en los comentarios unos emojis de verdura para saber que si llegaron hasta el final. Como siempre muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Edgar y nos vemos hasta el próximo amigos.